Ya el tema de ver morir a una persona ya no me causaba así como terror o algo, no. Con total fredad no se siente nada, nada, nada. La primera vez sí, tiene como el recelo y el miedo. Pero no decir no mientras usted actúa y ya, eso se pasa. Hoy nos trasladaremos a Colombia para hablar sobre el caso de Yadira Narváez Marín, mejor conocida como la reina de la escopolamina. Yadira nació en Florencia, Caquetá, en el año 1985, aunque creció con sus otros dos hermanos bajo el techo de sus padres en el municipio de Rivera Julia, en Colombia. Poco se sabe acerca del desarrollo que tuvo Yadira durante su vida. Sin embargo, lo que se sabe es que era una mujer de negocios, dueña de una finca en Florencia donde vivía con su esposo y su hija, cuyos nombres e información se desconocen. En un punto de su vida, Yadira se declaró homosexual, conoce a una mujer, se enamoran y comienzan a compartir gustos por el dinero, viajes y negocios. Cegada por el amor hacia aquella persona y por la ambición de querer llevar una vida cómoda y con lujos, ella, su novia y otras dos personas más, cuya identidad también se desconoce, idearon un plan completamente macabro para obtener dinero fácil y rápido sin dejar culpables. El objetivo del plan consistía en acechar a personas mayores que frecuentaran su círculo de amigos, ganarse su confianza para así suministrarles bebidas adulteradas con un insecticida llamado carbofurán, conocido comercialmente como furadán. Trataré de explicar en pocas palabras por qué esta sustancia es tan letal en los humanos. El carbofurán en toxicología pertenece a la familia de los carbamatos. Su principal función consiste en inhibir a una enzima llamada acetilcolinesterasa, la cual a su vez se encarga de destruir al neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina es el principal medio a través del cual el cerebro se comunica con los músculos, es decir, esta sustancia induce, entre otras cosas, la contracción muscular. Si la acetilcolina no es destruida por la acetilcolinesterasa, las contracciones musculares no cesan cuando deberían y el paciente o la víctima en cuestión comienzan a sufrir contracciones musculares involuntarias y fasciculaciones. Hasta que el músculo se agota, ya no puede contraerse y se instala una parálisis general y la persona fallece al no poder respirar. Pero no todo es tan sencillo como morir sofocado. También se suscitan un conjunto de reacciones en el cuerpo que agravan dicho cuadro. La acetilcolina también regula la secreción de una gran parte de las glándulas del cuerpo, por lo que si esta no es destruida, la persona experimenta sudoración profusa, secreción de saliva incontrolable e incluso relajación de fínteres. Por otro lado, los vasos sanguíneos se dilatan y la persona experimenta una sensación de calor y sofoco que se suma a la contracción de las vías aéreas. Desde luego, una horrible manera de morir. Sobraba como con mucho calor, entonces a ellos les da como desespero como de echarse en agua, bañarse o algo así, refrescarse. Casi todos creo que estaban como cerca de la ducha. Yadira era la encargada de conseguir el veneno. De hecho, se le hacía bastante fácil adquirirlo porque era el pesticida que usaban en su finca. Confirmó en una entrevista que todos los implicados estaban al tanto de los efectos de la sustancia y que además un punto a su favor sería la difícil detección del veneno en la autopsia. El efecto que hacían nosotros lo teníamos muy claro. Tenden en cualquier almacén de insumos. Y pues estaba la facilidad porque es que teníamos finca. Teníamos finca, entonces lo comprábamos para mandarlo para allá. Y era más fácil acercarse a la persona y hacerle daño suministrándole una bebida que disparándoles o algo así. Yadira tocaba como ganarse la confianza de la persona y poder entrar allá y que todo quedara como sano, que nadie se diera cuenta. Sabíamos que era muerte instantánea. Ve y no tocaba prácticamente como bregar mucho para hacer eso. Yadira asesinó a seis personas. Todas eran masculinos de la tercera edad. Su modus operandi era ganarse la confianza de sus víctimas, llevarlos a hoteles con la intención de hablar de negocios y allí suministrarles el veneno en las bebidas alcohólicas que ella misma les ofrecía. Los hombres en un principio se dejaban engañar y cedían a la invitación que Yadira les hacía. La primera víctima fue Gustavo Arrigui, de 57 años. Fue hallada el 8 de agosto de 2011 en Florencia, Caquetá. La última persona que lo vio con vida fue su esposa María Nubia, quien ese día tenía planes de viajar sin su esposo, por lo que Gustavo amablemente la acompañó al terminal de pasajeros y luego regresó a su casa. La esposa cuenta haber hablado con él durante todo el viaje, pero que a eso de las 2 de la tarde llamó a su celular para avisar que había llegado a su destino. Pero María Nubia, por otro lado, jamás logró comunicarse con Gustavo. María Nubia dice que insistió tantas veces que a eso de las 5 de la tarde, sin recibir noticias de su esposo, acudió a un sobrino que vivía en la localidad y le pidió que por favor se acercara a la casa y se asegurase de que Gustavo estaba bien. El sobrino se acercó a la vivienda y se percató de que la ventana estaba abierta. Metió la mano y logró abrir la puerta con facilidad. Cuando éste entró, se consiguió con el cuerpo semidesnudo y sin vida de Gustavo Arregui. El cuerpo no presentaba signos de tortura, por lo que desde un principio llegaron a suponer que había fallecido por causa natural. Se tomaron muestras, las cuales no arrojaron ningún resultado. De hecho, en el acta de defunción, se determinó que la muerte había sido por una causa indeterminada. Una semana más tarde, y a menos de una cuadra de la casa de Gustavo Arregui, la primera víctima, se notificó la muerte de Leonidas Polanía, de 66 años. El dueño de la casa en la que Leonidas estaba alojando, llamó a su hija Rocío con preocupación, diciendo que de la casa emanaba un fuerte olor a descomposición. Rocío se dirigió rápidamente a la casa y una vez dentro, se percató de que el cuerpo del señor Leonidas estaba tendido en el piso sin ropa y que su cuerpo se encontraba sin signos de violencia. La diferencia es que en este caso, algunas de sus pertenencias habían sido robadas, como la caja fuerte, electrodomésticos y comida. La policía indagó en los alrededores del lugar y uno de los vecinos manifestó haber visto a una persona de sexo femenino bajarse de un taxi la madrugada del día anterior en el que se estableció la muerte del señor Leonidas. Manifestó que aparte del taxi, también había llegado una camioneta blanca y había mudado parte de los electrodomésticos que faltaban en la casa. Un día anterior, en hora de la madrugada, un taxi llega a esa residencia en conjunto con... se bajó una señora, un vehículo tipo camioneta, donde se dan cuenta de que hacen un trasteo en horas de la madrugada. Los vecinos se alertan porque obviamente no se trata de algo normal, porque un trasteo no se hace en horas de la madrugada. Anotaron la placa del vehículo y las autoridades hicieron lo posible por localizar al dueño. Al dar con el dueño del vehículo, éste le manifestó a la policía que había sido contratado por una mujer de unos 70 centímetros de estatura, rellenita, de unos 25 años de edad, de rasgos indígenas y de cabello largo negro, y que además la había dejado con todo lo que había robado en una residencia localizada en el centro de Florencia llamada Carolina. Con un sospechoso en mente, las autoridades siguieron el curso de la investigación y se trasladaron a la residencia Carolina, donde entrevistaron al dueño, quien describió a la mujer con las mismas características que ya tenían. Dijo que efectivamente había alquilado una habitación y que había bajado de una camioneta blanca, electrodomésticos, comida y dinero, y también un colchón. Dijo que no estuvo mucho tiempo allí y que horas más tarde la mujer se fue sin dejar nada de lo que llevaba. No hubo registro de datos por la premura de la sospechosa. Los huéspedes que suelen quedarse por poco tiempo no son registrados. Tampoco habían cámaras de seguridad que aportaran más información a la policía. La policía se dirigió a casa de Rocío, la hija del señor Leonidas de la que ya les había hablado anteriormente, para contarle a ella y a su hermana que a pesar de que los resultados de la autopsia no habían arrojado ningún resultado, estaban intentando localizar a la mujer que había robado las pertenencias del señor Leonidas. Le describieron a la sospechosa y para la sorpresa en las autoridades, parecía que esta misma mujer días antes estaba pretendiendo al señor Leonidas. También manifestó que en el clóset de su padre había hallado unos documentos y una ropa que ella sospechaba pertenecían a esta mujer. Los documentos fueron entregados a la policía. Pertenecían a Yadira Narváez Marín, de 27 años de edad. Con el número de cédula de la sospechosa, pudieron ponerle rostro definitivo a la principal sospechosa del robo. La fotografía de Yadira fue mostrada a todos los testigos que la habían visto personalmente y todos concluyeron que ese precisamente era el rostro de la mujer a quien días antes habían visto. Para ese momento se había determinado que Yadira era la culpable del robo a la casa, pero aún quedaba por determinar si ella había sido la responsable de la muerte de Leonidas, teniendo en cuenta que los resultados anatomopatológicos habían dado como resultado una muerte indeterminada. Por falta de pruebas, el caso de Leonidas corría el riesgo de ser archivado. Pero unos días después, María Nubia, la esposa de Gustavo Arrigui, la primera víctima, denunció que en su hogar, luego de la muerte de su esposo, ya no estaban algunas pertenencias. La policía se dio cuenta de que ambas muertes en ese momento eran similares. Las dos víctimas estaban semidesnudas, las habían robado y ambas también eran adultos mayores. Una información que tomó por sorpresa a la policía es que un vecino se acercó luego de haber escuchado la información que circulaba por las calles de un supuesto asesinato por parte de una mujer, que el día en el que falleció Gustavo Arrigui, una mujer con las mismas características de Yadira, había salido de su casa en horas de la tarde. Con esta información, la policía le mostró la fotografía de la sospechosa Yadira Narváez a la señora María Nubia, a quien reconoció sin necesidad de haber visto la fotografía por largo rato. Dijo que la conocía a ella y a sus padres. Yo le distingo a los abuelos, a la mamá, distingue cuando era niña. El saludo, pero así que viérgamos compartido, o yo ser amiga de ella, no, para nada. Lo que no sabía María Nubia es qué hacía Yadira Narváez en su casa, si en teoría nadie de su familia llegó a tener alguna relación siquiera de amistad. En el mes de septiembre, de hecho, un mes después de la muerte de Leonidas Polanía, Yadira volvió a actuar. Un hombre cuyo nombre es Simón Vega, el único que sobrevivió al bebé hizo de la muerte, como también le llaman al veneno que Yadira utilizaba, denunció a las autoridades que su moto había sido robada por una mujer. Una mujer con las mismas características de Yadira. Yadira contactó a Simón y le dijo que quería comprarle la moto que él estaba vendiendo. Este, dispuesto a realizar el negocio, aceptó trasladarse a un hotel con ella. Porque supuestamente, allí era donde se encontrarían con el hijastro de Yadira, quien por otro lado avalaría los papeles de la moto. Simón, interesado por vender el vehículo, aceptó la invitación. Una vez en el hotel y pasados 10 minutos de haber llegado, el supuesto hijastro no aparecía por ningún lado. Por lo que Simón insistió a Yadira en llamarlo nuevamente, porque tenía prisa en cerrar el negocio. Yadira se retiró de la habitación con la intención de llamar a su pariente y preguntar cuánto tiempo tardaría en llegar. Que lo esperemos 10 minuticos, que ya viene. Entonces ahí fue donde me dijo que si no me provocaba tomar algo. Le dije, bueno, pues me tomo una cerveza. De todas maneras, yo se la recibí y empecé a tomármela. Y hablando ahí, nosotros tomándonos la cerveza, ella se terminó la cerveza de ella y se bajó de una vez abajo a traer otras dos cervezas. Cuando ya subió, yo ya me sentí mal. Yo le dije, no, yo más cerveza no tomo porque me siento mal con esa cerveza. Yo empecé a sentirme como un desaliento y como que la carne me hormigueaba y todo me daba vueltas. Entonces yo dije, no, eso, algo pasó con esta cerveza. Simón se metió al baño y comenzó a inducirse el vómito para deshacerse de lo que había ingerido, pensando que la cerveza estaba vencida. Simón salió del baño y dijo que necesitaba trasladarse al hospital porque evidentemente se sentía muy mal. Ella amablemente se ofreció a llevarlo en su propia moto. Llegaron al hospital, Simón salió unas horas más tarde y no vio su moto. Resulta que aquella mujer, o sea, Yadira, lo había robado. Y fue allí cuando decidió denunciarla ante las autoridades. Esta confesión era clave en las investigaciones anteriores porque podía tratarse del modus operandi de Yadira y la manera en la que probablemente le quitaba la vida a sus víctimas. Tenía bastante sentido puesto que ni Gustavo Arrí ni Leonidas Polenía presentaron signos ni de violencia ni de tortura. Hasta entonces solo se trataba de una sospecha. ¿Por qué si era cierto que Yadira usaba un veneno para acabar con la vida de sus víctimas, en el examen forense no se revelaba nada? Solo a unos días de la denuncia de Simón Vega, el 4 de septiembre de 2011, fue notificada la muerte de Libardo Torres, de 57 años, la tercera víctima fatal de Yadira. El cuerpo desnudo había sido hallado en la residencia Carolina, la misma en la que Yadira había estado un tiempo atrás. Los empleados contaron a la policía que unas horas antes de hallar el cadáver en la habitación número 14, una mujer de unos 70 de estatura, rellenita, de unos 25 años de edad, de rasgos indígenas y de cabello largo negro, había salido y se había llevado la moto de la víctima. Libardo era un padre de familia. Cuenta su esposa que ese mismo día había salido bien vestido, supuestamente a reparar la moto y a hacer mercado. Lo que vendría más adelante, su esposa no se lo esperaba. Él salió de aquí más o menos eran las 8 y media de la mañana. Cuando dieron las 9, 9 y media, dije yo, pero bueno, ¿por qué no llega allí si él no se demora? Cuando dieron más o menos las 10, 9 y media, yo llamé, lo llamé. No, de una vez el celular estaba sin señal. Entonces yo dije, pero bueno, ¿y qué pasó si él no iba para las afueras de Florencia? Abrí la puerta y le dije, siga. Entonces él me dijo, no, lo que pasa es que yo iba con mi hijo como a las, como a la una de la tarde por allá por la décima y miré que iban sacando un cuerpo de una residencia, miré a un poco de gente y fuimos a Chimociare, un cuerpo que iban sacando, pero era muy parecido a Libardo. ¿Cómo así? Y dije yo, ¿y qué ropa llevaba? Entonces me dice él, no, no sé qué ropa llevaba porque no miré la ropa, no me fijé en la ropa. Pero sí miré a uno del CTI con unas sandalias. Y yo, ¿cómo eran las sandalias? ¿Cafecita destapada por detrás? Me dice él, sí, eran unas sandalias cafecitas. Y yo, ay, Dios mío, si era Libardo porque él se fue con unas sandalias cafecitas. En aquel momento la encargada de llevar el caso era la fiscal Marta Tarazona, quien sabía en ese punto que Yadira era la culpable de esas muertes. Pero aún no tenía cómo comprobarlo porque las pruebas de medicina legal de Florencia no arrojaron buenos resultados. La fiscal decidió aprenderla por los robos que había cometido. Esta estrategia era para mantenerla detenida mientras lograban, por otros medios, demostrar que también era la culpable de aquellas muertes. Pero Yadira al parecer no se encontraba en Florencia. Las autoridades no lograban dar con su paradero. Casi tres meses pasaron sin tener noticias de Yadira. Sin embargo, el 11 de diciembre del año 2011, se reportó a la policía que un mototaxista de Florencia, más específicamente Reinaldo Ramírez, de 57 años, había desaparecido. Dos días después, fue reportado el hallazgo de un cuerpo semidesnudo en la residencia Nuevo Sol. La última vez que se vio con vida fue llegando precisamente a esa residencia en presencia de una mujer con las mismas características de Yadira, que pasadas unas horas había salido del lugar sola y de paso se había llevado su moto. La investigación de esta muerte arrojó mejores resultados que las anteriores, puesto que en la mesa de noche de la habitación, en conjunto con una botella de agua y bebidas alcohólicas, estaba una bolsa pequeña con un polvo morado llamada furadán. En aquel momento, la policía tuvo claro el mecanismo mediante el cual Yadira asesinaba a sus víctimas. Las muestras tomadas en las distintas escenas del crimen determinaron que el furadán estaba presente. Aunque prácticamente habían atado todos los cabos sueltos, aún faltaba determinar que Yadira era la culpable de aquellas muertes. En ese caso, la fiscal Marta Tarazona se trasladó al Instituto Nacional de Medicina Legal, en Bogotá, para pedir que exhumaran los cuerpos, tomaran nuevas muestras e hicieran nuevos análisis a las víctimas para ver si de esa manera, esta vez, se demostraba lo contrario. La doctora indicó que como los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición, que era imposible tomar muestras. Y eso era lo que yo no compartía. ¿Cómo no van a poderle tomar muestras si incluso personas que llevan enterradas tiempo, y se sacan y se le toman muestras? Yo decía, no, es que eso era lo que a mí no me satisfacía. Le manifesté que era muy injusto que en una investigación donde ya prácticamente se tenía a la posible responsable de ese hecho no se pudiera hacer nada porque el dictamen no nos lo permitía, porque no podíamos decir, es una muerte violenta por homicidio, en ese caso, pues, por envenenamiento. Mientras la fiscal buscaba pruebas incriminatorias, el 23 de diciembre de 2011, la policía de Florencia recibió una llamada anónima por parte de una mujer quien aseguraba que Yadira Narváez se encontraba en el terminal de pasajeros de Neiva Julia, en Colombia. La policía se trasladó al lugar y finalmente Yadira fue capturada bajo el cargo de hurto, puesto que aún faltaba determinar si ella era la culpable de las muertes. En el mes de abril de 2011, la fiscal recibió respuesta por parte de Medicina Legal de Bogotá. Iban a enviar personal capacitado para exhumar los cuerpos y tratar de determinar por segunda vez la causa de muerte. Exhumar un cuerpo que lleva varios meses o años inhumado dificulta los estudios de toxicología, sobre todo en las sustancias que se descomponen a medida que el cuerpo se descompone o a medida que el cuerpo metaboliza la sustancia carbofurano, se descompone y forma metabolitos en el cuerpo. Por eso se enviaron las personas más expertas que tenemos en casos de exhumación. En este caso, se tomaron muestras de cabellos, material de purga, que es un líquido que se localiza en las cavidades abdominales y torácicas, y músculos, y a partir de ahí hacer la toxicología. En este momento, también se le imputaron cargos por homicidio, de los cuales Yadira se declaró inocente. Sin embargo, la Fiscalía logró determinar que, en efecto, Yadira era la culpable de los asesinatos de Gustavo Arrigui, Leonidas Polanía, Livardo Torres y Reinaldo Ramírez. El 17 de julio, el juez cuarto penal del circuito dictaminó que Yadira era la culpable de hurto y la condenó a 42 meses de prisión, aunque aseguran que Yadira fue incluso culpable de otras muertes que ocurrieron fuera de Florencia y que jamás se investigaron. Al final, la pena de prisión de Yadira suma más de 100 años de prisión. Por mi parte, espero que este caso te haya parecido interesante. Si quieres seguir viendo más contenido como este, considera suscribirte, clicar en el me gusta y dejarme tus opiniones o sugerencias en los comentarios. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.